Muchos temas, muchos proyectos, muchos debates pendientes y lo que no tienen los legisladores nacionales ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados son tiempos, ¿por qué? Porque el 30 de noviembre finaliza el periodo de sesiones ordinarias, ese periodo donde se tratan los proyectos que envía el Ejecutivo, pero también lo de los proyectos que tratan y enviaron los propios legisladores nacionales. Con varios temas en la agenda del Congreso va a avanzar con diferentes proyectos en este último mes de sesiones ordinarias del Congreso argentino. Ya el Poder Ejecutivo, atención, que anticipó que va a convocar a sesiones extraordinarias. Entre los proyectos de esta semana a discutir es la reforma política que no termina de convencer al Frente para la Victoria y genera una división en el bloque entre los que quieren acompañar el proyecto oficialista y quienes rechazan la boleta única electrónica. El Senado modificaría la iniciativa y tendrá que regresar a la Cámara de Diputados. Mientras tanto, la Cámara Alta va a continuar con el debate del presupuesto con la presencia de la ministra Carolina Stanley. Por otro lado, tenemos que hablar de la Cámara de Diputados, se va a tratar la regulación de la transición presidencial y la obligatoriedad de los debates entre candidatos. Va a estar presente quien estamos viendo en imagen, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Va a ser mañana en la Comisión de Asuntos Constitucionales a partir de las 12 del mediodía. Intensa agenda en el Congreso Nacional.